Baby, ya yo me interese Se nota cuando me ves Ahí donde no estoy ya sabes que yo te llevaré Dime qué quieres bebé Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Yo soy dolce, voy a pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, los niños de maris Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves como lo fenomenal Voy a borrarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino vas a esperar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a ver bailando Si por mí te lo pongo Y en septiembre toco A mi sincrona Dime lo que digan tú Amiga Ya yo me interese Se nota cuando me ves Ay, dime noche Por favor, que yo te voy Ay, dime que acabar Y que tú eres mi bebé Ay, ¿y nosotros quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la uro Me tuvieses pañado Dando vueltas por colado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero Tomas sin conmigo Tú no eres sefora Me gustan un día No compran Pandora Como piercing a los hombres perfora Oh, 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 oh Hace tiempo Le rompieron el cora Cora Estudiosa Pues está pasando cora Cora Pero Bueno Me gustan los tícaras Huelando a motora Yo estoy bajo a ti Las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Te lo pongo Ya me dicen con él, lo que digan tú a mí Ay, ay, yo me interesa, no te acuerdas No me digas, ay, yo te metí Yo soy que yo te digo, ay Me caes que te voy, es que tú eres mi verdad Nosotros qué pared si no nos dejamos ver Yo te voy, te cuándo por ganar No me digas, ay, yo me interesa, no me paren Vamos a terminar, no me paren Yo también estoy en el río, me taparé Y como tú no me varen Y como tú no me varen, me paren En los dos perdidos no vamos a dar Así que me lo voy a comer No, no, no. No, no, no.